a una gran soñadora, una gran luchadora del teatro, que es la señora Natalia Pascale. ¿Cómo dice que le va? Hola, ¿cómo están? Muy bien por aquí. Sé que interrumpimos un ensayo, pero bueno, así que... No, 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 no pasa nada, Isa. Aprecontra hablado con la directora, diciéndole, che, tengo un ratito para ir a saber, dale, dale, si no hay problema. Bueno, muchas gracias por este ratito para poder conversar y comentar qué es lo que estás haciendo. Contame, o sea, yo ya sé que lo que estás haciendo es una obra de un gran dramaturgo, creo que el mejor que tenemos acá en el país, personalmente lo digo, ¿no? Contame, ¿qué es lo que estás haciendo, Nati? Sí, diría que sí, que a mi criterio también es el mejor dramaturgo que tenemos ahora, que es Mauricio Cartún, estamos haciendo La Madonita. La Madonita es una obra que Mauricio estrenó en 2003, hace 20 años, es la primera obra que Mauricio dirigió. Bueno, un poquito antes de la pandemia, surgió la posibilidad de hacer este proyecto, le pedimos los derechos a Mauricio, nos dio muy amablemente, así que nos dio mucha alegría, y retomar este texto, claro, 20 años después, porque estrenamos el año pasado, así que casi 20 años de su estreno inicial, y bueno, es la historia de un fotógrafo que le hace fotos pornográficas a la Madonita, a principios del siglo XX, en un estudio fotográfico que tiene en un parque Lezama. Estas fotos son con un partener, pasa algo entre ese partener y la Madonita, y ese partener desaparece, y entre el fuego yo le digo, el dealer de esas fotos, de ese estilo que es el vendedor de esas fotos, que en realidad se las vendía a la clase inmigrante, trabajadora de la época. Así que, bueno, ahí abordando este texto, como además con la historia de Mauricio, que no es un historiador en sus textos, entonces, bueno, ahí impregnándonos de todo este mundo, y bueno, llevándolo a escena. Y tuvieron que, o sea, le permitió, no sé, todavía no pude ver la obra, pero digo, ¿versionaron algo, o hicieron la obra tal cual, el texto, respetándolo, como lo escribió Mauricio 20 años atrás? No, lo hicimos tal cual, hay algunas pequeñas cositas que cambiamos, porque, claro, también dentro de las palabras utilizadas hay un montón de cosas que, bueno, que uno puede deducir, y otras que eran bastante más complejas, cambiamos alguna que otra palabrita, y hay una cosita al final que también cambiamos, pero el texto es casi tal cual, así que no pasamos en el texto de él, así que no hubo ningún problema al respecto. ¿Y qué se siente hacer un Mauricio Cartoon, que generalmente se caracteriza porque todos los personajes que escriben están como a flor de piel, y están como desgarrados desde todo punto de vista, sensorial, sensitivo? ¿Qué se siente hacer un Mauricio Cartoon? Y más, digo, esta obra, ¿no?, que es como con el tema que toca, y bueno, la historia contada en esa época, sobre todas las cosas. Claro, bueno, primero fue como, bueno, un desafío tremendo, porque no quiero contar mucho, pero, no quiero apoyar, digamos, pero la Madonita tiene como un doble personaje, entonces, ya ahí había algo para explorar que era súper interesante desde mi visión, ¿no? Entonces, esta parte sensual que tiene la Madonita, obviamente, que es esa mujer que ven en las fotos y que dializa y demás, y después tiene otro costado, que no lo voy a contar para que la vengan a ver, que también era rico de explorar. Entonces, bueno, ya eso era un montón. Después, al entrar en esta dramaturgia, con estos textos, y eso, como decís, con esa sensibilidad, con ese explote que tienen esos personajes en muchos momentos, tanto para mí como para mis compañeros Darío Cerantes y Chico Pérez, que son mis compañeros con partenerse en escenas, fue un recontra desafío. Y después, claramente, esto que decías en la temática, hay algo desde lo femenino que es imposible que no me sensibilice y que no quiera explorar también desde lo personal, ¿no? Y también pensar esta obra, primero, lo que sucedía en esa época, ¿no? A principios de siglo. Y después también pensar en cuándo se estrenó esta obra y cuándo se escribió. Claramente, la mirada del mundo era otra. No estaba todo este movimiento feminista. Y entonces, yo me acuerdo cuando no la vi, cuando la estrenó, pero sí la había leído. Y claramente, mi mirada no es la misma ahora, cuando la leí, cuando la leí hace 20 años. Y si hubiera tenido que encargar al personaje 20 años antes, no hubiera sido lo mismo. Más allá del tránsito de uno en la vida, ¿no? Tiene que ver con algo más social. Seguramente, seguramente. ¿Y cómo responde el público ante esta historia? La verdad que estamos contentísimos. Estuvimos el año pasado desde abril hasta diciembre y ahora retomamos en marzo y venimos con Sara Siena y no lo podemos creer, estamos como muy contentos. Y después hay algo de esto, no es algo que le pega más por la estrella, porque obviamente no deja de ser un grotesco. Está en ese tono la obra. Entonces, hay situaciones que son tremendas, que uno se está riendo de esa situación y de su cosa salir y decir, ah, no, pero pará. O sentirse el público riéndose de algo que, ah, sí, bueno. Entonces, bueno, ahí está un poco esa verdad. Y creo que es interesante porque creo que si se abordara como drama sería un dramón y de verdad que sería casi imposible. Entonces, bueno, el público responde muy bien a eso y entra en ese código y es muy interesante ver lo que sucede. Viste, generalmente cuando uno hace un grotesco, a veces en la platea lo que sucede es que el público no sabe si reírse o no y si se ríe, se ríe de nervio o no sabe si reírse porque es gracioso. ¿Cómo toman ustedes cuando sucede eso? O sea, ¿qué sucede con los actores? Les ríes a siempre alivian. A veces hay algo cuando sentís que el público se ríe, a veces sentís que te está acompañando más. Siempre es así porque a veces alguien le pega por algún lugar y no se ríe tanto o no. Y bueno, también puede estar súper atento a la obra y súper adentro, ¿no? Pero a veces cuando se ríen uno siente que estamos como más acompañados como decir, si era por ese lado, está buenísimo que vayamos todo en ese código, ¿no? Pero nosotros también hay un punto donde nos reímos de esto porque, claro, es el código que me decidió Malena Miramonte Coim que es la directora en carácter de trabajo. Todas también las obras de Mauricio entran en ese código luchesco, ¿no? Sí, 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 entran en un código y en lugares que son como bastante complejos y bastante fuertes y bastante asfixiantes en algún punto, ¿no? Te quería preguntar el tema de... Vos me dijiste que esto lo estrenaron después de la pandemia. Sí, lo estrenamos... Mirá, empezamos desde ayer en 2019. Vino la pandemia durante... La idea era el estrenar en 2020. Vino la pandemia y la verdad es que esto de charlas... Hicimos unas charlas por Zoom que ensayos. Ensayos casi que no, por ahí a veces alguna pasada de texto. Pero la idea era como sostenernos entre nosotres durante la pandemia. Sostenernos como grupo, como equipo de trabajo. Creo que... Y creo que eso, bueno, hizo que bancáramos toda la pandemia. Y, bueno, retomamos los ensayos en cuanto medio que se abrió esto. Y el año pasado, bueno, empezamos a estar acá en ITA, completivo acá porque estoy acá en ITA, en el complejo teatral. Que nos abre sus puertas los domingos a las 19.30. Y, bueno, ya que estamos, en los digitalamos. Pero me parece perfecto. Hablando de ITA, ese hermoso complejo teatral que tuve la posibilidad de conocer cuando fui el año pasado a ver una obra que vos también estabas involucrada, un hermoso unipersonal. Vos dirigís... Hacés la parte artística de esa sala, ¿no? Sí, el espacio es de Ernesto Falke, es mi compañero. Y, bueno, en 2018 estábamos haciendo que funciona acá. Acá funcionaba un espacio donde se llamaba la Lunares. Ese espacio cerraba. Y, bueno, ahí empezamos a pensar, hubo un espacio que cierra y demás. Bueno, y Ernesto decidió encargar este proyecto. Que, bueno, armamos una sala más. Bueno, le pusimos mucho equipamiento, mucho amor, mucho trabajo. Nos agarró también la pandemia en la construcción. Y, bueno, nada. Acá estamos entre los dos y un equipo que estuvimos armando de a poquito. No somos tanto. Pero, bueno, de a poquito se va armando el equipo de trabajo de ITA. Que ahí estamos absolutamente felices. Y, en esto, la programación la estamos seleccionando con Ernesto. O sea, en esto podemos inaugurar la sección de gente que no está bien de la cabeza y abre una sala de teatro en plena pandemia. Un teatro nuevo es una felicidad para la gente de teatro. Para el público también. Pero no solamente que es una sala y toda esta locura hermosa, ¿no? De tener un desafío tan grande. Sino que lo que yo destaco de esta sala y de la gente que maneja ITAACA es que apunta al teatro independiente. El teatro independiente, para aquellos que no saben, es un teatro que se hace con mucho sacrificio y no deja ganancias. No deja ganancias, solo deja pasión y felicidad. Pero, obviamente, ITAACA y cualquier otro teatro independiente tiene que pagar la luz, los impuestos, etcétera, etcétera. O sea, y no sé, ¿cómo hace alguien para hacer eso hoy en día? Es verdad que estamos mal de la cabeza, sí, claro. Bueno, si no estuvieran mal de la cabeza, no podrían hacer esto, ¿no? Sí, tal cual. La verdad que fue eso, pensar, decíamos, bueno, pero cuando arriesgamos, y si hacemos acá, digo, sí, sí, para, pero pensábamos como si Ruth, que era la dueña anterior, no lo puede sostener. ¿Qué haríamos nosotros de frente para poder sostenerlo? Porque, claramente, algo hay que hacer. Bueno, y ahí ya no puedo decir invertir, bueno, nada, invertir sin esperar leito, ¿no? En toda esta estructura. Y, bueno, y ahora estamos en esa, ¿no? En ver cómo usar para sostener el espacio. Nosotros, obviamente, no estamos pensando en dar dinero con esto. Yo, claramente, venimos muchos años en el Teatro Independiente, así que, obvio que eso no lo esperamos. Solo queremos, sí, que el espacio es sustente, dar trabajo a la gente que está trabajando acá. Nosotros, además, tenemos otros trabajos, otras profesiones, entonces eso también hace que todos de acá no queremos ningún crédito. sino que ponemos mucho amor, mucho trabajo y pensamos en sustentabilidad y si en algún momento algo llega a quedar de ganancia, que sea para producción, que sea inversión propia de producción del espacio, que el espacio produzca obras. Claro, qué bueno y qué lindo escucharte, ¿no? Qué suerte que haya gente así, ¿no? No, además con tanta pasión, con tanto entusiasmo, que eso es lo importante, sos una persona joven, además actriz, estás al frente de un teatro, que eso también es un algo más en tu carrera, ¿no? Soy Miguel el que habla. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Sí, eso, bien, muy bien. Sí, sí, eso también hay veces que uno siente que se siente cansado y demás, pero después me paro acá y me digo, cuando el teatro está haciendo gente, o hay un estero, bueno, o en los momentos también, ¿no? Estas de sentarse con los elecos y hablar, compartimos muchísimo también con los elecos, con el respecto al armado de la programación, vamos a ver ensayos, vemos todo lo que envían, porque también nosotros estamos y estuvimos también del otro lado, de llevar carpeta y cuando compartís tu material y tú sentís que esa carpeta va a la basura, y decimos, no, 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 yo te estás compartiendo tu material, tu obra, yo la quiero ver y, bueno, puede ser que sea o no, porque también no tiene que ver con que el producto sea bueno o no, sino que a veces tiene que ver con la programación que hay, el estudio o los días o no los coincidencia, los horarios y demás, y no tiene que ver con que sea bueno o sea malo, porque uno no es nadie para decidir eso, ¿no? Pero sí, esto de poder hacer un intercambio con los elencos parece súper rico. Y con el público también, que se empieza a armar un público de Ítaca, que está empezando a pasar, y nos da mucha alegría, la verdad que es muy feliz. Por sobre todas las cosas, cuando yo conocí la sala, lo que vi es que hay mucho amor y mucha pasión puesta, ¿no? Y eso solamente lo puede dar gente que tiene un teatro, pero que pasó, que estuvo del otro lado, como decís vos, ¿no? Actores, directores, que saben lo que cuesta, que saben no solamente lo que cuesta económicamente, sino que cuesta el sueño, ¿no? El poder concretar el sueño de llevar una obra de teatro, de conseguir un espacio, eso es muy, pero muy importante. Y esa sala, Ítaca, cuando yo fui, tuve la posibilidad de estar, vi todo tan cuidado, con una cordialidad desde que llegás. Así que, bueno, muchas felicidades por ese espacio y por sobre todas las cosas, agradecimiento total de todos los que hacemos teatro independiente, de todos los artistas, de que haya un espacio como el que tienen ustedes y que lo manejen con tanto, tanto amor y con tanta pasión. ¿Y está ubicado? ¿Cómo? Está ubicado... Muchas gracias, Diego. No, acá Miguel te pregunta, ¿dónde está Itaja? Está ubicado en Almagro, en Humahuaca y Medrano, es Humahuaca 4027. Una hermosa sala. Sí, y además un lugar muy importante. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Yo fui, tiene que ir, señor Jordán, a conocer esa sala. Ya seguramente vamos a ir a ver la Madonita de Mauricio Cartún, donde trabaja Natalia Pascale. ¿Y quién más? Nombrame esto a los que forman parte del espectáculo. Cómo no. Mis compañeros en escena son Fito Pérez y Darío Cerantes, y después tenemos a Malena Minimente Cobín en la dirección, y a Valena Caballito en la asistencia de dirección, que también es ahí un pilar que está todo el tiempo empujando y empujando. Y bueno, con respecto a Malena también, ¿no? Es una directora joven. También hace una diferencia con Mauricio, que claro, es una directora mujer y joven. Entonces la mirada también de hace 20 años ahora, bastante, no sé si cuesta, pero digo, bastante atravesada por todo este movimiento de estos últimos años, ¿no? Qué bueno cuando, me encanta eso, ¿no? Cuando un texto pasó tanto tiempo y después hay una directora, en este caso, con una mirada joven, que le habrá dado una vuelta de tuerca impresionante a la obra, me imagino. Sí, sí, también laburamos mucho con esa, con la Madonita, ¿no? También pensando en lo femenino. Ahí hubo mucho trabajo de mirada de esa, obviamente la cual confió plenamente, entonces eso también hace como libertad para trabajar. ¿Vos estás haciendo otro proyecto, además de la Madonita? Y yo estreno, jueves que viene, a las 20, 30 horas, una hora desde Sama el Destello, que es una obra que en... Tengo con la pandemia, ¿no? En pandemia se generaron... Bueno, muchas cosas que se generaron en pandemia, aunque no pensemos que no, o ahí como me parecen muchas cosas creándose y explotó todo después. Estela Camiletti es una autora argentina que se juntaron con un grupo de dramaturgos de distintas partes del mundo y se fueron supervisando entre ellos y escribiendo sobre un tema. Escribió esta obra, Sama el Destello, y ahora se está montando, el año pasado se montó una de esas en España, y ahora el Destello se está montando acá en Buenos Aires, con dirección de Antonio Peredo, que es un director de Bolivia, de La Paz, que tiene una sala en La Paz, que se llama El Búnker, y vino por seis semanas y pico a dirigir el proyecto, así que ahí estamos de ensayo, ensayo todos los días, así como algo poco habitual en el Teatro Independiente, que estemos empezando todos los días, pero bueno, metiéndole a pleno, y esperamos después que viene a las 20.30 horas y empezamos pues. Ah, bueno, o sea que tenés como una agenda bastante ocupada, ¿no? Y como si fuera poco, hace la dirección artística de Itaca. Una muchacha que está como bastante ocupada, y bueno, te felicito, y obviamente, recordanos, ¿dónde está la Madonita? ¿A qué hora podemos verla? ¿Dónde podemos sacar las entradas? Bueno, pueden ver la Madonita los domingos, 19.30 horas, en Itaca Complejo Teatral, que tiene en Mahuaca 4027, en el barrio de Almagros, Mahuaca y Medrano, estación Medrano de la línea B. Entradas por la cerrativa teatral, ahí pueden comprar o pueden reservar, si no también en boletería, pero si la reservan antes, mejor y te quedan tranquilos, domingos 19.30 horas. Bueno, está buenísimo que aclares eso, que la pueden reservar antes, porque, como escuchamos recién, que dijo Natalia, que están agotando las entradas, porque les está yendo muy bien, desde el año pasado, que están haciendo esta hermosa obra de Mauricio Cartún, La Madonita, y obviamente, calculo, me imagino que la intención es seguir todo este año, ¿no? Ojalá, ojalá podamos, sí, sí, la intención es esa, es que estar en el público, nos acompañen lo más posible, es una obra que nos encanta hacer, nos encanta el texto, nos encanta el trabajo, y además, me encanta trabajar con el grupo que estoy trabajando, así que para mí los domingos es un disfrute pleno, entonces, obviamente, querría seguir todo el año, vamos a ver cómo viene. Bueno, y como decimos siempre, vaya, apoye el teatro independiente, y por sobre todas las cosas, no agarroné la entrada, señor, señora, vaya, pague la entrada, porque detrás de esa hora y media, hora que dura un espectáculo de teatro independiente, hay meses de laburo, años de trabajo, porque, este, uno tiene que coordinar un montón de horarios, como recién Natalia dijo, tiene otro trabajo, y además, hace el teatro, y seguramente, de lo que gana de su trabajo, termina poniendo plata para el teatro independiente, obvio, obvio, viste que a veces pasa que terminas de hacer la obra, y decimos, en los elencos, che, faltan 100 pesos para pagarle al técnico, perdón, le puedo hacer una pregunta, Natalia, yo soy jubilado, ¿hay descuentos para jubilados? Hay descuentos, las entradas, este mes están muy baratas, arrancamos el año así con, 2000 pesos la entrada general, y 1800 estudiantes y jubilados. Bueno, el mes que viene, ajustemos un poquito, pero las entradas, a ver, no son, me parecen inaccesibles, y bueno, y eso que decías, es realmente real, tanto para los elencos, nos parece súper importante, que todo el que pueda, pague la entrada, y también para sostener el espacio, eso que hablábamos antes, hay que pagar la luz, hay que pagar el gas, para que, bueno, hay que pagar los suelos, de las chicas que estén trabajando acá, y nos parece que, que bueno, a todo el que pueda, obviamente, está buenísimo que colabore. Obviamente. Bueno, Nati, muchísimas gracias por este ratito, gracias por compartir toda esta pasión que tenés por el teatro, y por lo que haces, ¿no? Tanta pasión, tanta entrega, la verdad que se siente, uno te escucha hablar, con tanta entrega, y da como muchas ganas, de ir a verte en escena, así que, te agradezco mucho este ratito, se nos viene el, el corte comercial, así que bueno, te despedimos, y acá, dejamos el micrófono, para que vos digas, lo que tenga ganas de decir, nada. No, sobre todo agradecerles a ustedes, porque los artistas, es fundamental que tengamos este espacio de difusión, así que, gracias por, por estas palabras también, para con Itaca, y bueno, les esperamos cuando quieran, a ustedes y a todo el público, de la escucha. Pasó Natalia Pascale, por retintineo de radio, en este programa número 83, donde estamos hablando de música, teatro, cine, de todo un poco, y vamos a escuchar, este tema, que dice, llamarada pasional. ¡Gracias!